El amor hacia nuestro ser constituye una herramienta que nos va a permitir transformarnos hacia lo espiritual, eliminando todo lo superfluo, eliminando todos los apegos, transformándonos y armonizando con la verdad que existe en nuestro propio corazón. La serenidad viene a nosotros cuando cambiamos las expectativas por la aceptación. Todo lo que acontece en nuestra vida son señales que apuntan hacia el Creador, son señales en el camino que nos permiten avanzar, evolucionar, fortalecernos. Nos enseñan a ser espontáneos y a fluir en este camino de aprendizaje. Recuerda que si uno hace siempre las mismas cosas, siempre obtendrá los mismos resultados. Haz lo que nunca has hecho y verás lo que nunca has visto. Construye cada una de tus acciones en el amor, en la verdad, en la humildad, en la armonía con todo lo creado. Cada latido de tu corazón es un abrazo para recordar el amor que existe en ti. Y recuerda que cuando menos lo esperes, la vida te va a colocar delante de un desafío que pondrá a prueba toda tu fe, pondrá a prueba toda tu voluntad de cambio. Tú puedes alcanzar todo lo perfecto porque lo perfecto está en ti. No todos podemos hacer grandes cosas, pero si podemos hacer pequeñas cosas con todo el amor que existe en nuestro corazón, también habremos contribuido al plan divino sobre esta tierra y también habremos sembrado semillas de perfección, las semillas que vienen del Padre en los corazones de aquellos con los cuales nos encontremos a lo largo del camino. Cada día es una oportunidad para iluminar, cada día es una oportunidad de ser tú mismo. Que hoy more la paz en ti, que hoy la sabiduría y la fe se manifiesten a través de ti. Que hoy confíes que estás exactamente en el lugar que debes estar. Que recuerdes todas las posibilidades infinitas que surgen a través de tu fe, esa fe que vive en ti. Que hoy utilices todos los dones que has recibido para construir que la felicidad se manifieste en todo lo que eres, aquí, ahora mismo y eternamente. Que el conocimiento divino colme todo tu ser y te permita vivir y expresar en libertad toda la perfección que yace en ti. Manifiesta perfección, manifiesta el amor de Dios en todos tus actos, pensamientos, sentimientos, palabras. Y recuerda que la felicidad nada tiene que ver con el triunfo. La felicidad nada tiene que ver con la ambición. La felicidad nada tiene que ver con el dinero. La felicidad nada tiene que ver ni con el poder ni con el prestigio. La felicidad se relaciona con tu conciencia y con la capacidad de amar y de servir a tu entorno y a todo ser vivo sobre la creación. Ve todo con nuevos ojos, mira todo por primera vez, con amor, con humildad y gratitud. Las cosas se ven conforme al estado de conciencia que cada uno alcanza. El favor que te hicieron, agradecelo. El favor que hiciste, olvídalo. El mal con el cual heriste, remédialo con amor. El mal que te hirió, perdónalo. De esta manera podrás sembrar paz en tu vida y en todo a tu alrededor. Cuando enciendas una luz para alguien, esa misma luz iluminará tu camino. Libérate de todo apego para que tu conciencia se eleve hacia la perfección que existe en ti. Solo un corazón sereno puede amar incondicionalmente, divinamente y eternamente. Tus palabras hablan de tu forma de pensar, pero tus acciones y tus obras dicen quién eres de verdad. Es momento de abrir nuestro corazón y expandir nuestra conciencia alineándola con nuestro verdadero propósito de servicio de amor divino hacia todas las formas de vida en la creación. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír, ni peor ciego que aquel que no quiere ver. Practica a diario la fe de creer y amar aún sin ver resultado alguno. Guiado por la sabiduría divina que existe en ti, que te ayudará a distribuir armoniosamente y en ley el amor del Padre conforme a tu parte en el plan divino sin tirarle las perlas a los chanchos. Da amor a cada instante sin que te importe lo que el entorno te devuelva. Tú eres guía y ejemplo del amor de Dios fluyendo a través de ti que te sostendrá hasta el final de tu misión en esta tierra y hasta el final de tu camino de victoria en la luz. Se noble en el camino y jamás comercialices con lo espiritual. Lo espiritual es divino y solo puede compartirse desde el amor y no desde la mediocridad o la hipocresía. Si conoces tu propósito y lo niegas, niegas a Dios y a la gracia que te ha concedido de nacer y cocrear en perfección, compartiendo el amor divino con el que han colmado tu corazón. Despierta aquí y ahora y deja a un lado tu necesidad de importancia o los caprichos de tu ego. Deja que el Padre actúe a través de ti, siendo simplemente tú mismo. Amar es todo lo contrario a querer, pues el querer lo quiere todo y el amar lo entrega todo. Dios es el sostén de todo y de todos. Ten fe en Él. Sé tú el que ponga el trabajo. Tu Padre pondrá el resultado. Da lo mejor de ti, que Él atenderá todas tus necesidades sin que tú hagas comercio con lo santo y lo sagrado. Vence al odio con la no violencia. Derrota la maldad con la bondad. Conquista al avaro con un regalo y a un mentiroso con la verdad. En el camino a la verdad, solo existen dos errores que uno puede cometer. No seguir hasta el final o no haber comenzado. Hay una fuente de inagotable belleza y una unicidad irrepetible en cada presencia humana. Repite. Yo soy una pequeña parte del universo y eso me hace un ser único y distinto. Esa diferencia es la que hoy comparto con todo el universo para unirme y complementarme con todo lo creado y con todo lo existente. Aquí y ahora soy toda mi presencia. Soy la armonía con todo lo creado. Yo soy los ciclos armoniosos de cuerpos celestes en sagrada relación. El portal estelar. El servidor de la voluntad del Padre que conecta con el movimiento sagrado de todo lo que existe. Yo soy conciencia de mi propósito, manifestándose aquí, ahora y eternamente para el bien de todo lo creado, en ley divina y conforme a la voluntad divina. Yo soy una luz de amor. Yo soy una belleza en el plano cósmico que embeleza la elegancia. Yo soy cálculo perfecto, armonía perfecta. Yo soy arte en todo lo creado. Yo soy amor en manifestación. Yo soy transformación de todo mi amor para el servicio a la voluntad del Creador y la manifestación de todo lo bueno y perfecto que existe en mí para servir en mi parte en el plan divino. Yo soy comprensión y sabiduría manifestada. Yo soy expresando todos los atributos del Creador conforme a mi parte en el plan divino, a la voluntad del Padre, a la ley del Padre. Yo soy una pequeña parte del universo y eso me hace un ser único y distinto. Esa diferencia es la que hoy comparto con todo el universo para unirme y complementarme con todo lo creado y con todo lo existente. Aquí y ahora soy toda mi presencia. Soy la armonía con todo lo creado. Yo soy los ciclos armoniosos de cuerpos celestes en sagrada relación. El portal estelar, el servidor de la voluntad del Padre que conecta con el movimiento sagrado de todo lo que existe. Yo soy conciencia de mi propósito manifestándose aquí, ahora y eternamente para el bien de todo lo creado, en ley divina y conforme a la voluntad divina. Yo soy una luz de amor. Yo soy una belleza en el plano cósmico que embeleza la elegancia. Yo soy cálculo perfecto, armonía perfecta. Yo soy arte en todo lo creado. Yo soy amor en manifestación. Yo soy transformación de todo mi amor para el servicio a la voluntad del Creador y la manifestación de todo lo bueno y perfecto que existe en mí para servir en mi parte en el plan divino. Yo soy comprensión y sabiduría manifestada. Yo soy expresando todos los atributos del Creador conforme a mi parte en el plan divino, a la voluntad del Padre, a la ley del Padre. Yo soy una pequeña parte del universo y eso me hace un ser único y distinto. Esa diferencia es la que hoy comparto con todo el universo para unirme y complementarme con todo lo creado y con todo lo existente. Aquí y ahora soy toda mi presencia. Soy la armonía con todo lo creado. Yo soy los ciclos armoniosos de cuerpos celestes en sagrada relación. El portal estelar, el servidor de la voluntad del Padre que conecta con el movimiento sagrado de todo lo que existe. Yo soy conciencia de mi propósito manifestándose aquí, ahora y eternamente para el bien de todo lo creado, en ley divina y conforme a la voluntad divina. Yo soy una luz de amor. Yo soy una belleza en el plano cósmico que embeleza la elegancia. Yo soy cálculo perfecto, armonía perfecta. Yo soy arte en todo lo creado. Yo soy amor en manifestación. Yo soy transformación de todo mi amor para el servicio a la voluntad del Creador y la manifestación de todo lo bueno y perfecto que existe en mí para servir en mi parte en el plan divino. Yo soy comprensión y sabiduría manifestada. Yo soy expresando todos los atributos del Creador conforme a mi parte en el plan divino, a la voluntad del Padre, a la ley del Padre. Esto que decreto para mí, lo decreto para todos los que sirven a Dios, al bien, al amor, a la paz. Así sea, amado Padre, que se haga tu voluntad siempre y no la nuestra. Amén. 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 Gracias.